Muchísimo placer y con un fuerte aplauso a dos integrantes de Eres Danza de México. Ellos son David Romero y Rocío Silva, bailarines que además de bailarines también cantan, actúan y nos acompañaron desde el principio de la primavera, desde la calle inaugural del domingo y han estado durante todos estos días, lo hemos visto en reportajes en la televisión. Bienvenidos una vez más a nuestra ciudad, ya lo habíamos hecho anteriormente con los representantes de sus delegaciones pero quisiera entonces que nos hablaran de su experiencia esta vez en Cuba y quisiera por supuesto con tu permiso David que la dama inicie la intervención, Rocío, por cortesía y nos diga cómo les ha ido en Bayamo y qué han estado haciendo con nosotros. Ok, muchas gracias por la invitación, es muy grato estar aquí, la gente de aquí nos recibió desde que llegamos muy cálidos son unas personas muy lindas, todas, todas, todas las que nos hemos encontrado y dentro del festival también es muy agradable conocer a mucha gente, a los directivos, al personal que nos apoya son todos muy serviciales y muy amables. Bueno, ustedes se lo merecen porque además Cuba y México son dos países que están muy hermanados no solamente por la cultura sino también por la historia. Y quisiera entonces que nos hablaran un tanto de Hereges Danza, de la propuesta que trajo esta vez y si la compañía está compuesta solamente por ustedes dos o son solamente una representación de algo más grande. Pues Hereges Danza es la compañía de nuestro director y dramaturgo de la obra que traemos y pues por ahora está conformada por nosotros que es con la propuesta nueva que trae David en este festival y pues bueno, la propuesta de esta obra es dos amigos que no se ven después de mucho tiempo y se encuentran en un funeral y empiezan a platicar de recuerdos, de recuerdos con su abuelo y pues bueno, ya más de la historia la podrán ver en la presentación. Entonces, teníamos entendido que tiene mucho que ver con estos reencuentros familiares en los velorios, ¿no? Donde también en Cuba ocurre asimilar y conversando con unos amigos de Colombia nos decía que pasa mucho bueno, somos hispanoamericanos, somos de una misma raíz y es ese momento en el que usted no ve hace mucho tiempo a un familiar porque la vida, la dinámica no lo permite y cuando alguien fallece usted se reencuentra y revive una serie de emociones. La obra va, quisiera que nos hablaran un tanto si va solamente desde la actuación y la danza o si también tiene canto, ¿cómo lo tienen concebido? No, el tema de David, el dramaturgo, porque él fue el que escribió también la obra La Partida y de nuestro director va más dirigido al teatro físico, pero esta obra es como un poco lo contrario en el sentido de que sí es texto, si es mucho texto se podría decir que es una obra un tanto lineal pero sí va desde el principio con texto, más que vaya el teatro físico, no representa danza como tal, es actuación con texto. Sí, porque él nos decía cuando lo tuvimos acá en la revista, el lunes creo que fue que estuvo David por acá nos decía eso, que tenía tres obras diferentes en las cuales cada una tenía un nivel de texto más que el otro 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 más de físico y esta es justamente la que tiene más de texto. ¿Qué emociones buscan transmitir con esta obra? ¿Cómo se llama la obra? Vamos a hablar de La Partida. La Partida. Sí. Uf, es una obra, creo que es una obra bastante, con la que las personas se pueden llegar a identificar muy fácil porque es, como tú mencionabas, es una situación muy, muy personal dentro de cualquier persona y pues bueno, las emociones pueden ser muchísimas, tanto la emoción del reencuentro, digamos, la pérdida, la misma pérdida el sanar esas pérdidas y pues bueno, pueden volver muchas, muchas emociones que cualquier persona se puede llegar a identificar y creo que eso hace especial mucho, eso hace muy especial esta obra porque se siente muy cercana. La obra se inició en un formato pequeño donde se hacía en una pequeña sala y el público se sentía muy cercano buscando justamente esta forma en la que suceden ciertos funerales o ciertas situaciones como este tipo. Implicar al público romper la cuarta pared y que el público se sienta parte de la escena y parte de lo que está ocurriendo. Realmente en esta obra no se rompe la cuarta pared, creo que es una propuesta más presencial. Se busca acercar al público, más nosotros no interactuar con él. Ah, ya, ya, ya. Sí, incluso la propuesta inicial, cuando trabajamos en México a esta obra, se le pedía al público que si se podía, se presentara con ropa neutra, como se hace comúnmente en algún funeral, como para que se sientan más en el contexto de la obra. Entonces eso es nuestra forma de interactuar con el público. Sí, pero solamente de ese modo simbólico, no con palabras, no es hablar con el público y que ellos también formen parte, sino son unos espectadores cercanos. Y de hecho, aclarar que se llama la partida porque refleja cualquier tipo de partida, no solo la fúnebre, no solo de cuando se te muere alguien, sino cuando terminas una relación y la persona parte de tu vida, o sea, literal, se va de tu vida y tienes ese duelo. O cuando dejas un trabajo por mucho tiempo que habías trabajado ahí y lo dejas, esa partida, ese duelo... El desprendimiento. Exacto, sí. A eso se refiere la obra. Correcto. El tema principal es como la parte fúnebre, pero eso hace relación de pérdidas amorosas, de cualquier tipo de duelo que uno tenga, no solo el fúnebre. Bueno, pues entonces vamos a invitar a los públicos de Bayamo o de Granma que estén por aquí con nosotros para que participen. ¿Dónde se van a presentar? Va a haber una pequeña aclaración. Nos vamos a presentar hoy mismo a las 7 p.m. en Casa Verde. En la Casa Verde, que es en prolongación de General García, es la casa del Grupo Teatro Andante. Sí, así es. Correcto. Y entonces sería, vamos a repetir a la hora. A las 7 p.m. A las 7 de la noche en la Casa Verde, sede del Grupo Teatro Andante de Cuba, que es en prolongación de General García, por donde se llama Lorqueta, que es como la conocemos aquí en Bayamo. Y entonces esperamos que el público le fortale. ¿Solamente actúan ustedes dos o David se suma a la obra también? No, solamente somos nosotros dos. Ustedes dos. Sí. Correcto. Bueno, pues entonces voy a tratar de estar por ahí, porque no me quiero perder esa oportunidad. ¿Han estado ya realizando talleres? ¿Ustedes han formado parte de los recorridos por las comunidades? ¿Han hecho algo más aparte de las obras? Sí. Sí. Uno de estos días que hay que transcurrir el festival fuimos a Santa Isabel. Santa Isabel, ¿cómo no? Fue una experiencia, para mí fue brutal. Sí. Agradecí mucho con el grupo que nos tocó ir, la forma en que llevan arte a todos los lugares. Y haber formado parte de eso, haber compartido un poquito de lo que es México, de lo que hacemos en ese tipo de lugares, fue sumamente enriquecedor. En verdad lo disfruté muchísimo, hemos aprendido mucho de todos los artistas invitados, de la cultura de aquí, de la cultura de los colombianos, y ha sido una experiencia increíble, la verdad. Qué bien. Rocío, ¿cómo lo has percibido tú? Muy sentimental, muy emocional. Sí. Percibo todo lo emocional de los niños, de la gente, y el hecho de ir y conocer todas esas comunidades, sí me ha enriquecido muchísimo personalmente, y ya tengo como, no sé, como que me ampliaron todo, 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 todo. Entonces la experiencia ha sido beneficiosa tanto profesionalmente, como para ustedes como personas. Totalmente. Y de hecho pues es la primera vez que visitemos el curso. Ustedes son de Puebla, ¿no? ¿En qué zona de México son? Yo vivo en la capital de México, en la ciudad de México, y yo soy de la ciudad de Puebla. Usted sí es de Puebla. Sí. Pero bueno, se reúnen para ensayar y para actuar. Sí, está cerca. Sí, dos horas de camino y está bastante cerca la verdad. Bueno, pues yo les agradezco a nombre de la televisión GranMense y del pueblo de GranMense por haber traído su arte, sus experiencias, sus conocimientos. Son muy jóvenes, pero sé que han aportado muchísimo en esta primavera y les invitamos a que el próximo año también vengan con otra de esas maravillosas propuestas que tiene Hereges Danza desde México para Guayama y para Cuba. Muchísimas gracias. Un aplauso nuevamente para los amigos. Los amigos que han tenido bien compartir con nosotros esta experiencia durante la semana y también los estaremos esperando a las 7 de la noche en la Casa Verde, aquí en Vallamos, para su cierre con la partida. Usted no parta, quédese ahí, porque estaremos recibiendo amigos que llegan desde Colombia para el cierre de esta emisión de jueves. Llegó, llegó, llegó la primavera Llegó, llegó la primavera Llegó, llegó la primavera Llegó, llegó la primavera Bueno, tenemos a Jimmy Fabián González, quien es el director de este grupo, Corporación Artística Masai, también con nosotros Yuri Mosquera Valencia, bailarina de esta corporación, así como Daniel Montenegro Murillo, quienes llegan igualmente a llenar de coloridos con ese vestuario típico colombiano, que nos deleitaron igualmente en la gala de apertura con una danza que no me he cansado de hablar de ella, porque ustedes empezaron así, como muy despacio, pero después de que ellos cogieron un ritmo que impresionó a los presentes. Quisiera entonces iniciar con Jimmy, agradeciéndoles a los tres la presencia en nuestro Bayamo, donde nos la bienvenida oficial, porque habían venido, pero no habían estado frente a cámara. Y quisiera entonces que nos dijeran cómo les ha ido acá y lo que han estado haciendo. Bueno, nos ha ido espectacular, muy, muy bien, la tensión ha sido inmejorable, la verdad, y nosotros hacemos folclor del Pacífico colombiano, o sea, es nuestro enfoque. No solamente lo hacemos, pero cuando salimos a representar al país, ponemos muy al alto la parte del folclor del Pacífico colombiano. Sí, y hoy hicimos que conocieran la parte de los trajes, como son las pavas que utilizan las mujeres. Es una especie de yarey, no lo veo bien, pero ¿qué material es? Esto es una... Sácalo un momento. Sí, sí, para verlo mejor, porque nosotros acá tenemos el sombrero de yarey que se teje a mano, y me parece que es algo similar, pero tiene una... Por supuesto, es muy diferente. Sí, es... Tiene detalles muy diferentes. Normalmente se cose, o sea, se empieza a trenzar por tiras, se trenza, se trenza, y ya cuando se tienen las figuras, se van uniendo. Entonces, la parte... El vuelo es mucho más amplio en las mujeres que en el hombre. Estamos viendo, sí. En el del hombre se parece más al sombrero guajiro del cubano. Sí. Bueno. Y bueno, normalmente en Colombia, o cuando las delegaciones salen de Colombia, siempre ustedes ven el sombrero vuelteado, que es el que se utiliza para bailar cumbia, fandango, porros, nosotros somos de una zona mucho más hacia el occidente. Sí, claro. Es la zona del Pacífico. Sí, que está Chocó, Valle, Cauca y Nariño. Es el oeste de Colombia. El costo oeste de Colombia. Y ahí se divide en Pacífico Sur, que es lo que traemos, y Pacífico Norte. Cuando ustedes vieron que los chicos arrancan bailando muy despacio, es un curulado, sí, es un curulado que es una danza insinia del Pacífico colombiano. Hay un festival muy grande en Colombia que se llama Petronio Álvarez, donde viene gente de todo el mundo y está enfocado en los ritmos tradicionales de la costa pacífica. Ya cuando pasan a la parte rápida, a la parte más acelerada, y más intensa además, entran en una danza que se llama el abosado. O sea, el ritmo es abosado. Lo que interpretamos fue la danza de la manteca de iguana. Muy tradicional de ustedes. Sí, muy tradicional de la región, pero ya esta se ubica en el Pacífico Norte. Sí, hay un viaje ahí desde el sur al norte. Sí, en el Pacífico Chocuán. Como puede ver, normalmente, hacemos danza en el Pacífico colombiano, hicimos los talleres de formación, también hicimos cumbia, hicimos bandango, abosado y terminamos con curulao. Con curulao. Con curulao. Sí. Son términos que nos resultan novedosos, ¿no? Nos conocemos todos los términos y nos resulta también muy interesante que lo hayan traído hasta Bayamo. Para nosotros es muy gratificante estar en Bayamo. Nosotros venimos en medio de un intercambio cultural y nuestra agrupación es mucho más grande. Esperamos en una próxima ocasión poder estar con un formato mayor para que nuestros chicos que vienen de procesos también de formación tuvimos la bella oportunidad de estar en la EPA y ver toda la infraestructura que hay alrededor del arte. Nos vamos con una referencia de lo que se hace. Una referencia muy grande y muy importante para emular nosotros que no tenemos esos procesos tan importantes como los tiene en Cuba. Bueno, nos honra eso, ¿no? Que ustedes tomen una buena experiencia de lo que hacemos acá. Claro que sí, claro que sí. Qué bien. Bueno, entonces conversar con Yuri porque cuando conversaba con ella en los ensayos de la gala pues bueno, todo parecía muy tranquilo. Vi los ensayos. Uy, qué interesante. Pero cuando ustedes empiezan a actuar y luego entonces que Daniel también me diga su experiencia usted se va como que involucrando en ese baile que te va llevando y tú dices pero qué va a pasar después porque veo que va subiendo va encreciendo la adrenalina, la energía. ¿Cómo te sientes con esta obra y cómo te has sentido representándola ante el público de Granba? La verdad el trascimiento ha sido increíble de nosotros así ustedes y ustedes de nosotros. Sí. Al momento de ver por un lado es algo que se siente mucho y a mí me toca mucho como se toca la marimba la siento muy personal entonces por eso es como que entro en la personificación y ya luego cuando pues escuchamos los instrumentos del Pacífico Norte ya la alegría sale a flor de piel y pues también lo disfruto muchísimo. Y ese es un uso bastante pintoresco de ese vestuario que tiene una cantidad de colores es un azul con otros colores pero cuando empiezas a mover que bueno hubiera sido muy bueno si hubiéramos podido ver cuando empiezas a mover no sé cómo mantiene ese ritmo que sin duda se roba el show y Daniel tiene que seguir ahí porque además es como una especie de competencia entre uno y el otro a ver quién da más. Quisiera entonces que Daniel nos dijera cómo siente esta obra por dentro como artista y tenerla aquí con nosotros en Bayam. Un compañero nos había contado que la danza del currulado o sea currulado significa familia ¿sí? Sí. Porque esa como la danza como tal representa un poco ¿cierto? En ese proceso de esclavitud que se ha llevado ¿sí? Ese reencuentro ¿sí? Por eso hay algunos discos de currulado que dicen Vivo y vuelvo Vivo y vuelvo ¿sí? Que representa como el adiós adiós o el regreso ¿sí? Entonces uno lo que siente ¿cierto? Al bailar esa danza es como como eso o sea como esa alegría de estar representando digamos todo ese proceso de salir ¿cierto? De volver ¿cierto? De encontrarse con esa familia y así como esa fiesta entonces uno como al sentir digamos todos los instrumentos y toda esa emoción de estar en grupo se siente espectacular. Bueno yo lo felicito una vez más rápido porque se nos acaba el tiempo ¿a qué hora se presentan y en qué lugar hoy? Bueno hoy nos presentamos en la EPA nosotros hicimos un proceso de talleres con los chicos y vamos a actuar con ellos o sea vamos a bailar con lo que se hizo en los talleres vamos a hacer un cierre vamos a estar a las 2 a las 2 de la tarde más o menos nos estamos presentando en la Escuela Popular de Arte profesional de arte que bien bueno pues muchísimas gracias a Jimmy también a Yuri y a Daniel por llegar yo les pido un fuerte aplauso nada más porque ya han adornado un colorido tremendo una gran experiencia y un gran sentimiento de nuestra primavera teatral les esperamos el próximo año con el gran formato que nos decía así que las puertas ya están abiertas yo se me acaba el tiempo